¡Hola amigos de ropademuñecas.com! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy quiero enseñarles estos lindos estantes o percheros que mandé a realizar para tener la ropa de todas mis muñecas ordenadas puedo colocar ropa y también accesorios como zapatitos y bueno, estos percheros los mandé a realizar con el esposo de una amiga que hace este tipo de trabajos en madera que la verdad que están súper súper bonitos, tiene un buen acabado y los precios están muy accesibles acá podemos colocar todas nuestras prendas, también nuestros accesorios, zapatos, entre otros mandé a realizar también otros tipos de muebles que ya les enseñaré en unos próximos videos entonces, si tú deseas mandar a realizar este tipo de trabajos en la cajita de información te voy a dejar los datos ellos son los hijos de Sara, los encuentras también en Facebook con ese nombre y en la cajita de información te brindo los datos para que puedas contactar directamente y mandar a realizar este tipo de trabajos entonces, acá tengo también ropa que he ido realizando miren estos lindos vestidos y bueno, he ido realizando poco a poco estos vestidos para mis muñecas y estos son tejidos y la falda es realizada con tela y bueno, creo que no he hecho todavía tutorial de estos y bueno, si tú deseas que realice tutorial de este proyecto escríbeme en los comentarios para poder programarlo ok, es un vestido tejido en la parte superior y la falda es tela hemos unido ambos materiales y bueno, he realizado varios en mis tiempos libres ya que a mí me gusta realizar muchas veces dos a tres cosas a la vez algo que no es muy usual pero, bueno, por ejemplo en las noches cada vez que veo tele me gusta estar haciendo otras cosas como tejer así que aprovecho y también tengo disponibles estos sí estos artículos en mi tienda que son colgadores para este tipo de percheros y estos colgadores son para ropa de muñecas grandes como las Baby Alive las Animators o las American Girls y bueno, puedes adquirirlos directamente conmigo en mi tienda, las tengo disponibles ok y bueno, he ido preparando una serie de productos porque quiero participar en alguna que otra feria acá en mi país y por eso estoy elaborando productos para tener en stock y bueno, así también compartir con ustedes y conocer a personas que me siguen acá en mi país acá en Perú entonces estoy alistando de estos productos y voy a ir acá también acomodando poco a poco y la verdad que quedaron muy bonitos me sorprende la variedad de colores y bueno, a veces me sorprendo también de las cosas que puedo hacer y he ido realizando, como les comentaba poco a poco estos lindos vestidos y son tejidos con puntos básicos y también les coloqué un brochecito para decorarlos y tengo acá de varios colores y miren chicos, qué lindo que queda en el perchero como pueden ver yo antes veía las fotos en internet de otras personas y me encantaba ver sus roperos o percheros de ropa de sus muñecas y yo decía, ¿para cuándo tendré uno? y bueno, por fin ya tengo uno y acá te muestro otros vestidos que he también realizado en mis tiempos libres y mira, hemos, bueno, he combinado colores y también le he puesto detallitos estas son unas blusitas que tienen encaje y que también ya les enseñé a realizar de estos en el canal hemos realizado también estos lindos vestidos y acá tienen diferentes decoraciones tienen lazos, botones tú puedes colocarle la decoración que tú desees y bueno, si deseas aprender a realizarlos ya sabes, te invito a visitar mis videos anteriores porque siempre realizamos algo en el canal y así aprendemos juntas ok, y bueno, juntos también porque también me escriben muchos chicos que les gusta el canal y me alegra por ello que les encanta lo que es la costura y acá, miren, como pueden ver a mí me encanta que las prendas tengan un buen acabado y siempre los hago con remalle y que no me queden los hilos sueltos por eso me gusta hacerlos así forrados y bueno, miren chicos ya se está armando acá mi perchero súper, súper bonito con varios tonos y acá abajo vamos a colocar los zapatitos tengo varios ya en otro video les enseñé mi colección de zapatos de muñecas tengo muchos zapatitos y bueno, también los tengo para la venta para mi tienda están disponibles si tú deseas adquirir de estos zapatos escríbeme ahí te dejo mi correo o puedes escribirme directamente en la fanpage también y estos son para las muñecas Baby Alive para las Animators tengo botas, sandalias de diferentes materiales estas son unas lindas botas gamuzadas que le quedan muy bonitas a mis Animators me encantan y acá tengo sandalias también de cuero que son para Animators y también son para las muñecas Nancy acá unas balerinas le hacen también a las muñecas Nancy tanto a las Nancy clásicas como las Nancy New en algunos calzados no todos porque son de diferentes tamaños acá algunas alpargatas vamos llenando este espacio y miren chicos que lindo que ha quedado mi perchero la verdad que me encanta y acá tengo muchos más muchos accesorios más y se ve así de colorido y acá te enseño otras prendas que he ido realizando esta es una linda blusita super kawaii y acá otra blusita también con moño y este también ya lo realizamos en el canal tienen el tutorial en el canal así que pueden revisar los videos anteriores acá he ido combinando colores y colocamos los lazitos donde ustedes gusten en un costado en la parte central miren que bonito he combinado telas acá para realizar diferentes vestidos tanto para mis muñecas de Baby Alive como las muñecas Animators pues ya saben que las Animators son mis favoritas tengo casi a todas y me encanta realizarle ropa y miren podemos combinar así las telas y estas son en tonos pasteles super super bonitos y miren esta combinación que me encanta y bueno chicos quería mostrarles un poquito más de lo que he estado realizando en este tiempo que estuve un poco desaparecida pero bueno ya regreso nuevamente al canal y acá tengo otro perchero ya llenamos este y este es un perchero más simple pero muy útil también y vamos a colocar acá entonces vamos a ir colocando los vestidos y los accesorios acá podemos colocar los zapatos de nuestras muñecas acá mejor para que lo puedan ver y acá tengo también zapatillas y como les comentaba estos artículos los tengo disponibles en mi tienda y son para las muñecas Baby Alive para las Animators y también para las muñecas Nancy algunas de ellas también les da para las Nancy New como para las Nancy clásicas no todos los modelos pero algunos de ellos sí entonces acá voy a terminar y estas son otras zapatillas bueno son zapatos de cuero para las muñecas Blythe más adelante les voy a mostrar acá tengo otro par vamos a colocarlo acá vamos a encajar y listo chicos ya tengo entonces ordenado acá los zapatos y acá les muestro unas botitas y estas son botitas de cuero para las muñecas Blythe que las tengo para mi uso personal pero también se pueden hacer a pedido si tú los deseas ok ya que las muñecas Blythe no son muy conocidas en mi país en Perú pero últimamente me están preguntando por ellas y me alegro que estén conociendo más de estas muñecas así que estos productos los tengo disponibles pero a pedido ok y acá voy a terminar entonces de colocar los vestidos que tengo entonces voy colocándolos en los percheros y ya saben que estos percheros también bueno los colgadores los tengo disponibles en mi tienda y los percheros los puedes adquirir con los hijos de Sara así se llama este negocio que realiza estos artículos de madera para las muñecas también mandé a realizar unas camas un camarote y entre otros muebles que les voy a ir enseñando en los próximos videos entonces terminamos acá de colocar los vestidos miren chicos estos colores súper bonitos me encantan y bueno creo que voy a programar un sorteo para que puedan tener la oportunidad de tener alguno de estos productos para su colección personal si quieren que realicen un sorteo escríbenme ahí en los comentarios y también de qué países son bueno yo creo que si realizamos un sorteo que ya es hora podemos hacer el envío a cualquier país así que no hay ningún problema yo creo que sí vamos a animarnos a realizar un sorteo si te gusta la idea escríbeme ahí en los comentarios y bueno chicos quería enseñarles estos muebles y también estos productos que he estado elaborando en mis tiempos libres y la verdad que estoy muy emocionada porque por fin ya tengo mi colección y donde colocar acá mis vestidos y todo esto porque como les mencionaba yo los veía antes en fotos me parecía un sueño y ahora yo los tengo y me encanta y me encanta muchas veces todo lo que realizo porque no siempre quedo muy satisfecha soy muy exigente pero esta vez sí me encantó combinar colores concentrarme un poquito más y realizar de este tipo de productos para mi colección personal pero también quiero compartirlo con ustedes y bueno chicos simplemente quería mostrarles estos mueblecitos y también estas lindas cositas y yo me despido entonces hasta un próximo video y ya saben chicos que si desean mandar a realizar estos mueblecitos ahí en la cajita de información tienen los datos para que puedan mandarlos a realizar muebles de todas las medidas lo hacen al gusto que ustedes deseen bueno chicos yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com nosotros nos vemos en un próximo video chao chau chau Gracias por ver el video.